Acompañarnos esta mañana, como ustedes saben, el motivo de esta rueda de prensa está relacionado con las cosas que han estado pasando en Bolivia. Quisimos ponerle por nombre Bolivia Golpe y Censura, con la idea de compartir, socializar información de lo que ahí está pasando. Entendemos que cuesta mucho que la información real llegue y que pueda salir de Bolivia, y en ese sentido hemos querido hacer un esfuerzo con todos ustedes y la gente que nos pueda acompañar hoy a través de las redes sociales para que la información que esta mesa que ahora vamos a presentar tiene para compartir pueda llegar a más personas. Yo soy Sebastián Salgado, soy parte del Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos, y estamos articulando esta rueda de prensa con los amigos y compañeros de Gestara, que son quienes nos han facilitado el lugar y nos han ayudado con el sonido y todas las cosas para que estemos aquí. Y también estamos articulando con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, de quienes esta mesa son partícipes. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, y la dinámica que queremos hacer hoy es básicamente que cada uno de los que están aquí haga una pequeña introducción de la información que ellos tienen sobre lo que está pasando en Bolivia, para que después tengamos tiempo de hacer preguntas y respuestas con todos ustedes. Nos acompaña Verónica Zapata, ella es de la organización de Gregorio Galaterra, Carlos Hernández, del Resumo Latinoamericano, Estela Caloni, todos son parte también de la red de intelectuales, como ustedes saben, Estela escribió el libro Evo en la Mira, La CIA y la DEA en Bolivia, Atilio Borón, también parte de la red de intelectuales, y entre otros libros, escribió América Latina, en la geopolítica del mundo, y Fernando Buenavada, un filósofo mexicano que también es parte de la red de intelectuales, y bueno, en este contexto donde Evo Morales justamente está en México, él también tiene información muy especial. No me olvides nada de Carlos Hernández, que es de la Resumo Latinoamericano, así que simplemente voy a ceder el micrófono a los compañeros, así que en el orden de en que están, para no hacer mayor protocolo, van exponiendo la información que tienen para compartir con ustedes. Gracias. Buen día, muchas gracias por estar acá. Bueno, yo vengo a a ponernos a las y los bolivianos, a mi pueblo boliviano, que en este momento no tiene voz, lo cual para mí escucha las cosas allá, porque sabemos que está muy difícil poder acceder a la información. Quiero agradecer la presencia de los periodistas argentinos, pedirles por favor que cubran lo que está pasando en Bolivia, hago llegar las palabras de mis compañeros y compañeras de Bolivia, que están pidiendo por favor que la prensa internacional cubra todo lo que está pasando en Bolivia, y denuncie y desinvice los sucesos que están aconteciendo, en este momento están pasando en mi país. Quiero pedirle a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones internacionales como la ONU, instituciones como la Iglesia, a los políticos, presidentes elegidos democráticamente en la región, en el mundo, a todas las personas que creemos en la justicia social, en la libertad, en la democracia, que apoyen a mi país, que me civilicen lo que está pasando, y no solamente que condenen este golpe, golpe civil, militar, policial, mediático, no solamente que condenen esto, sino que logremos accionar en conjunto para poder desarticular este golpe de Estado en mi país. Creo que es lo que está pasando allá en Bolivia, en este momento, no es algo que, no es esas golpes blancos que estuvimos viendo últimamente, como en Brasil, o por ejemplo en Paraguay, es un golpe violento y sangriento. En este momento están masacrando a mi pueblo boliviano, de mayoría indígena, con la hazaña además que trae el hecho de que es una población indígena, que además se reivindica con mucho orgullo como indígena.